Libertad Miedos y estereotipos que aprenderás a seguir, porque así serás feliz y aprenderás que hay libertad de elección al decidir qué comprar. Libertad del pensamiento para poder criticar, necesitamos libertad de elección para darle un poco a nuestro corazón y ser un poco más yo. Cuando te asentaste a pensar en los pequeños detalles que te hacen feliz, cuando luchaste por tu hobby para que un día vivieras de él, cuando diste un poco de amor sin esperar algo a cambio. Cuando saliste a la calle con tu pants más viejo, sin pensar en el que mirar. ¿Qué libertad tan grande te da manejar? El carro del año que te mantuvo diez años trabajando sin descanso. Qué libre eres con mil amores, escondiéndote y yendo. Cuando te asentaste a pensar en los pequeños detalles que te hacen feliz, cuando luchaste por tu hobby para que un día vivieras de él. Cuando diste un poco de amor sin esperar algo a cambio, cuando soliste a la calle con tu pants más viejo, sin pensar en el que mirar. No. 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 Gracias.